La verdad que nuestra clase dirigencial, nuestras autoridades, en su mayoría, hacen el ridículo. Pero el ridículo que ni siquiera las cosas de la gente un tanto oscura sabe copiar. Yo lo digo en el caso del senador, presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que además de senador y presidente del Senado, es presidente del FENATRADO, que es la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos, que son los camioneros de República Dominicana. Y eso tiene un monopolio en ese sentido, ¿no? FENATRADO es la que manda, si FENATRADO le da la gana de parar el transporte de carga en República Dominicana, lo hace y lo hace hasta en la vía pública. ¿Recuerdan? Creo que fue en el Malecón, en la Luperón, que hicieron una huelga, hicieron un maldito lío ahí y se pusieron todos. Malecón. Creo que fue en la Luperón, no recuerdo bien. No, fue en el Malecón, todas las patanas. O sea, pararon la patana y se pusieron a jugar a dominó. Disculpen, esto se cumple la profecía del fallecido periodista Radamés Gómez Pepín. ¿Quién decía que estos sindicalistas empresarios del transporte eran los dueños del país? Exactamente. Y ahora, si tuviera vivo Radamés viendo a que estos tipos ya están en el Congreso. Él a cada rato le dedicaba unos artículos. Ahora yo creo que le dedicaría un periódico, por lo menos semanal, ¿no? El día semanario los dueños del país. Y yo lo digo porque, coño, por lo menos Jimmy Hoffa era Jimmy Hoffa. Era un tipo oscuro, tenía sus vainas, pero Jimmy Hoffa no hacía lo que ahora hace el presidente del Senado, que es hacer un ridículo montándose en un motor doblado, se ve, parece que ni se ha manejado bien el motor, en contravía y sin casco. ¿Ve? Oye, el ejemplo que da el presidente del Senado, del principal poder de este país, porque el poder legislativo es el más importante. Lo que pasa es que, como bien sabemos, es un sello gomígrafo generalmente del gobernante de turno. O cuando no, negocian con él y, ¿verdad? Por cuartos, muchos de ellos se venden. Entonces, ese es el punto. Tenemos aquí a un presidente del Senado que ahora hace el ridículo con tal de ganarse likes, con tal de, nada, de hacer una campaña para lucir friendly. A mí me parece, a mí me parece una de las payasadas más grandes que yo he visto de un político. Es como, es como, como parte de los códigos ahora, ¿no? Del político que hay que implementar humildad a como dé lugar, hay que implementar que soy del pueblo, para el pueblo, que puedo desarrollar cualquier actividad que hace cualquier ciudadano que vive en un barrio, y eso me puede hacer más cercano al pueblo que yo estar en la tribuna de la Senaduría de la República. Y eso es parte mismo de esa estrategia que piensan alargar, digamos, esa perspectiva que tiene la gente de, ah, bueno, está un senador humano, está un jefe del Senado que elegimos en algún momento como representante, como senador, que realmente tiene las mismas, digamos, virtudes que tiene un colmadero al manejar un motor, porque eso quiso mostrar también el ridículo del senador, ¿no? Que tengo habilidad como cualquier repartidor del Iberi, y que me identifico con ellos, ¿no? Para que se sientan representados en mi persona, en la Cámara más importante de la República Dominicana, y eso es, eso es eso, o sea, no lo encuentro más. Cordero, ¿eso se daba, eso, en los 80, en los 70, con los políticos? No, no, no. Los funcionarios reformistas. No, esos son los últimos, diríamos, 20, 25 años para acá, porque fíjate que antes los políticos de los años 80 para atrás se afanaban por tener un título en su nombre. El doctor Joaquín Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez, el licenciado Jacobo Masluta, y todo político que salía quería tener un título, que lo vieran así. Sin embargo, de algunos 25 años para acá, le gusta que lo llamen hasta por el apodo. Yo vi uno, una vez, uno de los primeros que me llamó la atención, yo no sé si era para regidor, diputado, que diría, vota por Cachán. En ese afán desmedido, como dice el charro, de demostrar una humildad imprudente. Porque esto que cometió este señor, más que una ridícula, es una imprudencia de seguridad. Yo le decía a unos amigos que me, privando un humilde sello, me decía, no, porque mira, si yo fuera un funcionario grande, si yo fuera, que estuviera allá arriba, yo no andara con escoltas, yo no andara con nadie, y yo le decía a ellos, yo andara con todas mis escoltas. Es más, si me dicen, ¿cuántos hombres te tocan a ti? ¿Cuántos hombres son que me tocan de escoltas? ¿50? Ok, no me ponga 49, pónmelo 50. ¿Por qué? Porque es un asunto de seguridad. Si tú eres presidente del Senado, presidente de la República, jefe de la policía, tú tienes que andar escoltado, tú no puedes estar dando estas manifestaciones de supuesta humildad, porque usted es una persona que lo pueden matar, lo pueden agredir. Hemos visto estos funcionarios, no, candidatos a la presidencia de otros países que son simplemente candidatos que lo han matado por eso. ¿Cómo se llama el que mataron hace un par de meses en un país de Centroamérica? Fernando Villavicencio. Exactamente, Villavicencio. Villavicencio privada de eso. Yo ando sin nada. Yo ando así libre. ¿Y qué pasó? Mira cómo lo asaron a plomo. ¿Verdad? Colosio, el de México, ese estaba ahí en la multitud, ahí, mira cómo se le salga un tipo y le pega un tiro ahí. No, que a mí no hay nadie que me vaya a querer hacer nada, papá, pero está un loco que quiera un like, porque si una gente le da un tiro o le hace algo, un presidente del Senado, va a salir en todos los periódicos, y ahora como la gente está tan enferma con los likes, son capaces de cualquier cosa. Entonces eso, más que una ridiculeza, es una imprudencia de seguridad nacional. No, pero además tenemos al presidente del Senado que es el órgano que promulga las leyes. Debería. Violando. Debería. Va sin casco y se mete en vía contraria. ¿Qué es esto, por Dios? Dime. Estaba bebiendo él. Y tenía una cara de borracho. Vamos, vamos. Y más respeto. Bueno, la cara que muestra es de borracho. Respeta, respeta la autoridad. ¿Ustedes quieren? Respeta la autoridad. Él es que está ir respetando todo ahí. No. Él está en su zona, en su barrio. Si soy yo, ya tuviera, ¿cuántas multas? Si soy yo. Ninguna. Ninguna. Ahí en el barrio, ninguna. Luego articula la mayoría en el Senado y convierte en el presidente del Senado. El presidente del Senado presentaba un perfil sospechoso. Exactamente. Ahí sí. Yo te iba a decir, ahí podían a ver se lo llevaba una patrulla sin problema al Senado. Es otra cosa. Porque él, quizá, en el mensaje que intentó, porque aquí yo veo un problema más de estrategia de comunicación. Él como presidente del Senado, que es una persona de alto perfil, como dice Cordero, y representa esa acción de él en ese momento, un riesgo nacional, innecesario. Imagínate que pasar un imprudente de otro vehículo hasta un triciclo de topar el sin casco. Cae ahí y se hace una fractura craneal. Y hay un problema. Ahora bien, él para mí intentó estratégicamente presentarse como un político humilde y asequible, aunque sea el presidente del Senado. Y la estrategia comunicacional rosa lo imprudente porque dependiendo de dónde tú lo veas te va a alterar. Quizá ya donde él lo hizo eso se ve normal porque todos los días se habitúan ciudadanos andando en motores sin casco. Y al contrario. Y eso no es problema porque están dentro del pueblo. Ahora, eso tú lo ves complicado aquí quizá en la capital. Entonces yo entiendo que más que hay un evidente populismo, pero más que un riesgo nacional, para mí fue un error mal calculado, una estrategia mal calculada de comunicación para venderse como humilde. Ahora, ¿cuál es el fin? Porque yo siempre articulo que nada es fortuito. O sea, no se levantó ese día, déjame montarme aquí un motor de una vuelta y grávenme. No, en política nada funciona así, mucho más una gente con el perfil de ese señor que es ahora presidente del Senado. Hay que ver por qué él está empezando ahora a vender su figura. Es por su candidatura a la reelección senatorial en la zona y quiere venderse como asequible. Claro que sí. Es porque tiene un proyecto más allá, es porque él piensa, bueno, yo tengo que ganar ahora contundentemente mejor que antes para agenciarme después de una eventual reelección de Luis, quedarme como presidente del Senado. O sea, ¿cuál es la estrategia de fondo que hay? Entonces, en esa estrategia y lo hago a colación ahí, esa parte seria de lo que estamos comentando ahora, porque yo veo en eso una simple estrategia populista de manipulación, da ser. Él está intentando con eso manipular al electorado, manipular a la población de que un tipo cercano, humilde, a diferencia con los demás, para agenciarse el favor político, el favor electoral. Yo no veo otra cosa. Entonces, la gente lo que tiene que tomar con esto es, no dejas engañar, no dice con el amague, no pensar que él es humilde porque se montó en un montón ahora. Lo que la gente intenta vendernos populosamente no es lo que realmente es. Vean y sean críticos con el accionar del presidente del Senado. Si le está siendo responsable, ¿cuál ha sido la actitud? Yo en vez de evaluarlo, porque se montó en ese motor de una vuelta, yo lo evalúo por su actitud, por ejemplo, cuando fue invitado el ministro de la presidencia, Joel Santos, que él se tuvo que ponerse, él, a responder por el ministro en franca defensa, como si fuera su abogado, en lugar de representar su función real. Presidente del Senado que está encargado de fiscalizar precisamente a un ministro. Entonces, cuando te lo meto a dar respuesta, su rol no es defenderlo, es cuestionarlo. O sea, yo lo mido más con eso. O sea, no se me venda como humilde porque tengo un motor. Yo no se lo creo porque usted es un defensor de la vagabundería de los malhechos. Usted se puso del lado del poder. Usted está representando intereses particulares que por más motor que usted se monte y por más vuelta que dé en el barrio, usted está actuando en contra mía. Y eso es lo que yo quiero dejar a la gente cuando también una vez yo vi a Leonel cuando era presidente por la César Nicolás Penso donde se dirigía al palacio, sentado en el asiento de adelante de su jipeta, el chofer manejando y él en el asiento de adelante del pasajero de adelante y con el vidrio bajo. Vi que saludó a parte de personas que estaban en la casa y yo pensaba eso mismo. O sea, yo pensé eso mismo. Digo yo, mira este, de que para privar en humilde, que es una imprudencia, el presidente de la república sentado en el asiento de adelante de la jipeta y el vidrio bajo, de que qué. Pero eso es una pedra una vaina. Sí. Yo le tengo una recomendación a todos los que viven en Cotuí, porque esto fue en Cotuí este video, ¿no? No dice, no dice. Fue en Cotuí porque es el senador de Sánchez Ramírez. Quién sabe si fue en Cotuí, pero no lo dice. O un municipio de Sánchez Ramírez. Bien, guarden este video, porque cuando lo pare un agente de la DGC, porque usted va sin casco. Miren. Usted le presenta ese video, mira, nuestro senador de aquí, de esta provincia, que aparte es presidente del Senado, miren, aquí está público todo y nadie hizo nada. ¿Verdad, Paz Descanse? Una vez tenían una cumbre que había un asunto en el Senado ahí, y entonces había demasiados tapones y él iba para allá en sacado y todo, entonces lo que hizo fue que se desmontó de su carro y un amé que estaba con su motor se le montó detrás, o el franqueador de eso, y terminó de llegar en el motor. Ustedes no se recuerdan de eso. Y lo grabaron. Creo que lo grabaron. Yo lo que digo es que eso es una connotación distinta. No, no, yo no estoy diciendo que sea igual. Yo lo que digo, por ejemplo, en campaña, yo recuerdo que vi a Tamargarita manejando un carro estaba en campaña y eso es una franca estrategia de campaña. Yo pienso, cuando usted lo hace honestamente, por ejemplo, usted es candidato y usted como candidato con su branding, con su gorra, se monta en un motor, usted está haciendo campaña. Ahora, cuando usted me hace lo que me está haciendo el Senador ahora, de que un día cualquiera con su ropa normal él se monta en un motor a dar una vuelta por el barrio, eso ya es populismo porque es manipulativo. Usted no está siendo franco con eso. Usted quiere vender una imagen que no es. Es un motor de delivery, de colmado. No era una pasola, sino de delivery. Era como una pasola. De delivery. Él debió completar el combo y montarse un botellón de agua atrás. Claro, el canastico y todo eso. Bueno, esta es la quinta pata. Mario Herrera, nuestro colaborador especial, Gabriel Cordero, el charro bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita y sobre todo me gusta. Comenten también, ¿verdad? Dije eso. Bueno, le dan a me gusta para seguir creciendo.